Sufrió pero valió la pena, es lo que dice Boca. Dos derrotas en forma consecutiva. El golpe que había dado Defensa y Justicia en carácter de local. Después en la Villaneda, en ese partido tan discutido desde el punto de vista arbitral, con una mano sobre la hora, pero llegó el disfrute porque en la bombonera y después de haber recibido la gratísima noticia del empate de Godoy Cruz de Mendoza, su inmediato perseguidor que estuvo allí en los pies del Morro García, la posibilidad de sumar de a tres nuevamente para transformarse en el gran protagonista para discutirle el campeonato a Boca Junior. Pero aprovechó de esa situación y ayer con un pavón otra vez decisivo, el mejor jugador del partido sin ningún tipo de dudas por todo lo que estamos observando en cuanto al desarrollo y su rendimiento. El doblete de Guanchó Peávila, otra de las cartas fuertes que tuvo Boca en la noche de ayer y tan esperada por Guillermo Barros Esqueloto que encuentra en él otra gran alternativa respecto del gol. Bou ingresa y marca sus goles. Y Guanchope no podía cumplir con esa cuota necesaria, justo en el momento donde Boca más lo necesitaba. Llega Guanchope por dos para solidificar una gran victoria. Ahí veíamos el descuento de Newells a través de Fertoli. Dos claros penales que no cobró Pompei. Uno con mano clara de Bernardello y esta que observábamos recién. La situación de Carlos Pérez, ¿no? Claro penal que claro como continúa allí el padre de Pavón después de disfrutar ese verdadero golazo del hombre de la cancha. Aquí la mano de Bernardello. No con validad de largo, está muy pero muy cerca. A metros nada más. Pecho y mano y la pelota que continúa su juego. Pero Boca no hizo en el rendimiento de Boca en Mella el hecho de los penales. Tampoco tuvieron una determinación porque Boca fue contundente. Más allá de algún que otro ataque esporádico que en realidad les permitió la posibilidad de esto. Algún desajuste defensivo que tuvo Boca Juniors y por el que se lo vio a Guillermo Barros Esquiloto con la gran bronca en cuanto a pases innecesarios para atrás y demás. Allí el reclamo que tuvo que ver con prácticamente una caída la cara de Carlos Tevez de Pavón que ya había abandonado el campo de juego. Situación que tiene que ver con la victoria de Boca Juniors que va rumbo al título. Seis puntos de ventaja sobre su inmediato proseguidor.